Guau, pues seguimos ahora con más Vuelve El Vergas dibujando Vamos a hacer ahora la última chica Komari-chan O Komachan La más linda de todas las chicas de Nononbiyori Va, ay, alte Ja, ja, ja Así es Ah, no quiere salir Ahí está Ya Entonces nos falta Komari-chan, la hermana de Napsumi-chan Ya Ok No tengo más Me眩いがするほどに響く Gimini no Cueba-cari Ika-re-n-ma-ma Alu-ki-tas-u Chikata-ba-cho-e Chikata-ba-chari-chan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!